Es como activar y poner a funcionar mi cuenta gratuita de MyFacebook. Para esto, ¿qué necesitamos? ¿Qué es MyFacebook? ¿En qué debemos fijarnos? Vamos a hacer suma de unos sets, voy a poner unos ejemplos de unos sets sumados, vamos a aprender a taguear y vamos a ver dónde se encuentran los filtros por día y por hora. Todo esto, aparte más, se va a ver qué es y cómo se hace. Si tenéis cualquier duda, me podéis ir consultando por el chat y yo os iré contestando, según me vayan llegando. De momento yo me imagino que no habrá ninguna duda. ¿No? ¿Verdad? Pues, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Bueno, lo que necesitamos es una cuenta con Hanseatic en el MetaTrader. Vamos a crearlo ahora mismo en directo, una demo para que vayamos probando. Entonces, estos trades se van a ir generando. Vamos a hacerlo por una encuesta, a ver cuál creéis que es la mejor. Ponemos una cuenta. Esto como ejemplo, aquí colocamos. ¿Por qué es importante esto? Porque nos va a dar un dato que va a ser necesario a la hora de registrarnos. A lo mejor esto es aquí donde nos falla. Creamos la cuenta, nos ponemos en el servidor de Hanseatic y nos crea la cuenta. Esta es la cuenta que hay que poner, que es la clave de inversor, a la hora de registrarnos. ¿Vale? Vamos a necesitar el número de cuenta, el nombre, vamos a necesitar el broker, en este caso sería Hanseatic Broker House, y vamos a necesitar la clave de inversor para registrarnos. ¿Vale? Bueno, creo que no hay ningún lado de aumento. Ok. Bueno, ya está creada la cuenta y bueno, ya está. Pues continuamos. Bueno, voy a poner también la página de Facebook para que la conozcáis. Y la pongo en hecha. Conozcáis, con la página. Luego tiene mucho intringulismo. Esto ya es un poquito más nivel avanzado. Lo vemos también más en el curso presencial, aquí en Madrid. Y un poquito más a fondo. Esto es el nivel introductorio de mi Facebook. Esta es la dirección de la página. Como nos podéis registrar. Aquí vais colocando vuestro usuario. Vais colocando el icono que vais a registrar. Una contraseña. La confirmáis. Y con metad el CAPTCHA, ya estáis registrados. Vais a que aceptáis las condiciones. No sé si a quien las habrá leído alguna vez, pero las aceptamos todos. José, la primera diapos simplemente era un resumen. No te preocupes, lo vamos a ir desgranando un poquito a poco. Según vayamos avanzando en el web binario. ¿Vale? Bueno, una vez habiéndonos registrado, ya estaríamos activos en mi Facebook. Lo único que faltaría sería vincular nuestra cuenta de MetaTrader con el main de Facebook y ya está. No, no te falta nada más. ¿Vale? Creo que de momento no hay ninguna duda. Bueno, pues continúo. Porque aquí hay un main de Facebook. Main de Facebook lo que es, es una herramienta analítica online para tus cuentas de trading de Forex y además cuenta también con una comunidad social de Forex. ¿Aquí qué podemos encontrar? Pues podemos encontrar de todo. Podemos encontrar desde vendedores y programadores que vendan sus robots. Podemos encontrar gente que hace manual. Podemos encontrar un montón de cuentas demo. Nos encontramos reales. Gente especialista en un solo par. Gente con un montón de sistemas. Ahí la verdad es que hay una comunidad muy útil. Además hay gente que, bueno, se ofrece para ciertos servicios, es una comunidad muy completa y la verdad es que se le puede sacar mucho uso. Sobre todo desde el punto de vista nuestro lo que recomendamos es el tema del análisis. El análisis de los sistemas que estéis trabajando o bien incluso el análisis de vuestro trading manual. Como ya hemos dicho, esta es la página de inicio. La página de inicio en la que vais a llegar en Demand y Facebook, donde tenéis que registrar el usuario, el email. Pones una contraseña y la confirmáis y ponéis el captcha. Pues ya vale. Registráis y ya estáis dentro. Que yo sepa, me de Facebook salvos en inglés. Yo como más o menos sí que lo controlo, no, si le digo la verdad, ni siquiera me he puesto a buscar si está en otro idioma. Luego terminan siendo dos botones y como es muy muy gráfico, tampoco te va a vincular demasiado. No vas a ver, vas a ser dos botoncitos de nada. Ya está ahí como casi todo, en el fondo está escrito, está financiero, está escrito en inglés. Entonces, el salto no te supone nada, José. Continúo. Bueno, esta es la clave de inversor que es la que vamos a necesitar a la hora de registrarnos. Y bueno, ¿en qué debemos fijarnos una vez que estamos dentro de Mike y Facebook? Bueno, nos tenemos que fijar en varias cosas. Por un lado nos vamos a fijar en la ganancia. La ganancia es muy importante, te lo va a mostrar en porcentaje y si no tenemos una ganancia definida, pues de qué nos sirve, ¿no? Tenemos que tener muy controlado el tema de la ganancia. En el fondo lo importante es ese porcentaje que estamos ganando. ¿Qué más? Necesitamos la pestaña de drawdown. La pestaña de drawdown lo que nos va a mostrar es el drawdown que ha tenido un sistema o un trader en un periodo determinado. Nos va a mostrar qué días se ha entrado, qué días se ha salido. Y básicamente es eso, vamos a ver cómo se ha comportado en el último tiempo. ¿Hasta aquí todo bien? ¿Alguna duda o continúo? Ok, vale. ¿Qué más? Vamos a ver también que hay una pestaña de browser. En la pestaña del browser es importante. Es importante. Aquí vamos a ver cómo ha entrado, cómo ha salido un sistema del mercado. ¿Vale? Vale, ¿qué más? Tenemos también una pestaña de trades. Esta pestaña de trades lo que nos va a decir es cómo se ha comportado el sistema. Esto es cuántas veces ha entrado al mercado, cuántas veces ha entrado comprado, cuántas veces ha entrado vendido. También qué porcentaje de aciertos ha tenido, cuántos pips de media, cuánto dinero ha ganado por cada trade. Nos va a indicar también nuestro profit factor. Y un montón de estadísticas más. Cuánto tiempo ha estado en mercado, un montón. ¿Vale? Seguramente los que ya conozcáis la herramienta pues no les suena nada extraño. ¿Vale? ¿Qué más tenemos? Tenemos también lo que es el riesgo de ruina. ¿Qué es el riesgo de ruina? El riesgo de ruina es qué probabilidad tenemos, continuando con el sistema que tenemos, en llegar a perder un porcentaje de la cuenta. Maya Facebook lo que hace es mostrándolo desde el 10 al 100% de la cuenta. Entonces, la verdad es que queda muy claro para ver la soledad del propio sistema. Además, lo que tiene muy importante es el análisis personalizado. Nosotros vamos a poder personalizar el análisis que vayamos a hacer de los sistemas que tengamos. Bien, sea uno o bien sea un conjunto de ellos. ¿Ok? Vale. Ok. Hasta ahora ninguna duda. Vale. Jose, imagino que Jose es el nombre. Vale, la pestaña browser lo que nos va a indicar es cómo se ha comportado, realmente dónde han sido las entradas y las salidas del sistema para un par determinado. ¿Vale? Vamos a ver las velas y a través de ahí pues ya lo tenemos. ¿Ok? ¿Alguna duda más? ¿Ok? ¿Todo ok? Vale. Nos continuamos. Este es un ejemplo de la curva de balance de un solo sistema en un solo par, en un solo set, sería. Y bueno, pues aquí vamos a ver cómo se ha ido comportando desde el 7 de mayo. Vemos que, cómo ha ido creciendo la curva, cómo después se ha estado en todo un poquito. Y bueno, poco a poco se va intentando recuperar el pobre. Pero bueno, ahí está. Tenemos una ganancia de un 3% en un solo sistema. Y también lo que podemos encontrar, muy muy importante, es que esto lo ha hecho con un solo 4% de dropout. ¿Por qué es esto remarcable? Porque esto lo que vamos a hacer luego es sumar los propios sets. Entonces, pues, la historia sería disminuir los drawdowns aumentando la ganancia al máximo posible. ¿Vale? ¿Alguna duda está aquí? No, no. ¿Verdad? Sí, esto es solo para Forex. José Manuel, esto es solo para Forex. ¿Dónde interesamos la clave de inversor? Bueno, vamos a ver si puedo hacer una prueba en directo. Vale. Estoy creando una cuenta yo mismo ahora mismo y lo vamos a hacer en directo. Vamos a hacer un par de trades para la cuenta, la cuenta que hemos activado antes con el MetaTrader y ahora continuamos con esto, ¿vale? Tenemos el euro dólar, ¿cómo creéis que debemos de entrar? ¿Comprados o vendidos? Pues muchas gracias, ¿eh? Vale, lo hacemos en directo. Te separa las operaciones. El tema de separar las operaciones y poder utilizarlas, sobre todo se recomienda que salga a través del Magic. Además, también lo que se puede hacer es taguearlas. Entonces, lo del tema de taguearlas lo vamos a ver más tarde. Vamos a ver al final. Vamos a entrar en un loter demasiado, vamos a entrar con, por ejemplo, 0.2, un 0.3 para que se vea un poquito más de movimiento. ¿Entramos? ¿Comprados o vendidos? ¿Compramos? Vale. Entramos, comprados. ¿Qué paro gusta también? Pues, por ejemplo, el dolar yen. ¿Cómo entramos en el dolar yen? ¿Comprados o vendidos? Vamos a entrar vendidos porque a mí no pongo. He de destacar que mi habilidad como trader manual deja un poquito que desear. Entonces, vemos que ya se están ejecutando aquí las órdenes. ¿Vale? No hemos apuntado la clave de inversor, pero bueno, para ver dónde se cogería, vale. Vale, hasta aquí no hay ninguna duda, ¿verdad? No hay ninguna duda. ¿Por qué? Vale, ¿verdad? Vale. 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 Vale, vamos a ingresar la cuenta, estamos aquí dentro, ya estamos de prueba. Hemos creado la cuenta y bueno, vamos a proceder a añadir la cuenta desde Nostal MetaTrader hasta MyFacebook. Vale, ¿cómo hacemos? Vamos a añadir una cuenta, portfolio, añadir cuenta, como no tenemos ninguna cuenta aquí, vamos a darle a añadir cuenta y procedemos. Si en algún momento os perdéis, me lo vais diciendo, ¿vale? Vale, ¿nuestra plataforma cuál es? Vamos a utilizar MetaTrader. ¿Cuatro? Seguirá hacer lo mejor con el wizard. Vale, ha sacado. Aquí ponemos el nombre de la cuenta, esto no es vinculante, cuenta de prueba, broker, Assetty Broker House, un número de cuenta. Ese sería el que nos ha dado a la hora de hacernos la cuenta demo o la cuenta ya real en MetaTrader. En nuestro caso sería este de aquí. Vale, creamos la cuenta. Vale, la cuenta ha sido correctamente procesada y nos vamos a llevar para la cuenta. Bueno, pues lo que puedes hacer es probar con los que hay, en caso de que te falle, lo otro que puedes hacer es llamar directamente al broker y que te lo diga él. Pero no suele haber problemas. Fíjate, a mí me ha sincronizado la primera. ¿Vale? Aquí ya vemos cómo entró al mercado. He entrado con muy buena pata. Pero bueno, aquí ya se pueden ver los templates. Entonces, la pestaña que habíamos dicho de Drawdown sería esta de aquí. Como no ha habido todavía ningún tipo de movimiento, nada más que estos dos trades acaban de actualizarse y tal, no vamos a ver nada de momento. ¿Vale? No hay ningún drawdown. No sé, bueno, pero para que veáis dónde está la pestaña, es esta de aquí. Drawdown. ¿Vale? ¿Qué más? La pantalla del browser, que también habíamos comentado antes. La pantalla del browser es esta de aquí. ¿Ok? Sí, José Manuel. José Manuel pregunta que si la esencia de MyFistbook es que las cuentas están auditadas y podemos ver la evolución de los EAS y de los inversores. Eso es. Las cuentas están auditadas. Aquí no hay trampa ni cartón. Lo que nos venga en MyFistbook es lo que hay. Aquí podemos ver qué tipo de cuenta es. Es una cuenta demo. Está verificada. Y aquí no, directamente le acceda a la cuenta con una clave de inversor. Y ya está. No hay ni trampa ni cartón, como digo. Bueno, pues continúo. Vamos a ver la pantalla del browser. Aquí nos mostraría las velas. Según no hemos entrado al mercado. Como no se ve nada, porque acabamos de entrar. Si tuviéramos un track record de unas cuantas operaciones, pues iría enviando. Iría enviando por aquí las entradas y las salidas. Entonces esto a la hora de examinar un EAS, cómo funciona a la hora que vayamos a comprarlo, conseguirlo, lo que sea. Es una forma de verlo, de analizarlo. ¿Vale? Ok. Bueno. Pues continuamos. ¿Vale? Una vez ya visto, nos falta todavía ver la pantalla de los trades. Como no hay estadísticas todavía, la pantalla de la ventanita de trades sería esta de aquí. ¿Vale? En el momento que ya movimiento, pues irán apareciendo. Nos preguntan cómo se llevó aquí después de crear la cuenta. Sería portfolio y aquí el nombre de la cuenta que hemos creado. ¿Ok, José? Vale. Pues continúo con la presentación y después, si tenemos alguna duda, vemos algo in situ. ¿Ok? De nada. Esta es la cuenta que sí que tiene operaciones anteriormente. De aquí se puede ver un poquito mejor. Ya hemos visto dónde se encuentra la pestañita de drawdown. ¿Vale? ¿Qué tenemos que ver aquí? ¿Qué es importante? Como hemos dicho, es muy importante la ganancia. Es importante el drawdown. Los números específicos, qué significan, qué límites tenemos, qué es aceptable y qué es, por ejemplo, una ganancia mínima. Eso lo damos ya en el curso presencial. Aquí todavía no lo hemos dado. Lo veremos en los presenciales cuando vengáis a visitarnos a nosotros aquí en Madrid. La ventana de trades, de la que os hablaba antes, sería esta de aquí. Aquí podemos ver cuánto gana por cada trade de media, qué porcentaje de aciertos tenemos, qué pips ha llevado, cuántos trades hemos tenido, qué cantidad de posiciones largas, cortas. El porcentaje factor del sistema, qué tiempo se encuentra el sistema en mercado. La verdad es que es un montón de información interesante y que es valiosa. Entonces, cuando vosotros hagáis vuestro sistema, vosotros hagáis vuestros análisis, pues es información que vais a tener que ir analizando. Vale, pero no todo es el ganar. También hay que verlo con qué riesgo. Entonces, esta es la ventana que nos encontramos del riesgo de ruina. Aquí vemos este sistema solo, este set solo, tiene un 17% de llevarse el 10% de la cuenta, un 20% de llevarse el 2,5% de llevarse el 20% y ya vemos cómo según vamos subiendo, evidentemente es más difícil que se lleve tal porcentaje de la cuenta. Entonces, este es un primer enfoque, hemos llegado a analizar un sistema, lo hemos producido, lo hemos puesto en cuenta y tenemos estos resultados. ¿Qué hacer después? Lo que tenemos que hacer después, porque un sistema no nos vale, es conjuntar sistemas. Aquí vamos a probar ya con dos sistemas. Serían estos dos, uno es en la libra yen, otro es en el euro yen, otro es en el euro dólar. Uno de ellos es el anterior, más, otro más. Ok, bueno, pues si veis, aquí ya ha subido la ganancia, hemos conseguido que baje el drawdown, misteriosamente, no tan misteriosamente, en el curso presencial de aquí de Pago de Madrid explicamos cómo y por qué se puede conseguir esto. Y bueno, pues si ganamos el doble y tenemos alguna caída que es de la mitad, pues tanto mejor, ¿no? Entonces, eso lo vemos después, cómo se añadió el siguiente sistema, Miguel. Entonces, aquí tenemos uno de los sistemas, este sería el otro y esta curva de aquí arriba sería la suma de las dos. ¿Vale? Entonces esta es la ganancia que hemos ido teniendo con el sistema este, con estos dos sistemas, vamos. Aquí tenemos cómo se ha comportado en estos dos sistemas en conjunto, ellos solitos, en este caso ya se había llevado 389 pips, evidentemente, al ser dos sistemas y en el mismo periodo tenemos más operaciones que con uno solo. Vemos cómo ha cambiado, antes creo que se iba por 12 pips, si no recuerdo mal, cambió también un poquito la pérdida media. Ha subido el tiempo que está en mercado y ha subido brutalmente nuestro profit factor. Entonces, este es el punto de mira, ¿no? Tenemos que conseguir aumentar ganancias, tenemos que conseguir bajar riesgos, tenemos que conseguir bajar el drawdown, sin embargo, mientras tanto podemos subir el profit factor. ¿Alguna duda está aquí o todo bien? Vale. Como hemos visto, en este caso tenemos un menor drawdown, tenemos dos sistemas que se han combinado muy muy bien y en los que se han acoplado en mercado muy bien, que tenemos como consecuencia que nuestro riesgo de ruina ha bajado brutalmente. Desde el 17%, si no recuerdo mal, que teníamos en el primer caso, ahora tenemos un 1,24. En el caso del 20% ya estamos con un 0,1, en el caso del 30 ya estamos inferior al 0,01. Esto es menos de una posibilidad de cada 10.000. Serían 18 trades en contra, que esto en el momento no es muy viable que haya. Nota un sistema muy muy sólido y bueno, pues esto lo estamos tripeando. ¿Qué más? Después de haber hecho lo con 2, lo que vamos a hacer es sumar más. Vamos a sumar 6 y bueno, pues hemos visto como hemos multiplicado por 3 el caso anterior, hemos multiplicado por 3 la ganancia, ha sufrido un poquito el drawdown, pero bueno, merece la pena. Hemos multiplicado por 3 la ganancia y estamos dentro de los límites. Muy muy por dentro de los límites. Yo creo que casi todos firmaríamos un drawdown como este con esta ganancia. ¿Qué más tenemos? A la hora de sumar los sistemas vemos como el comportamiento de los trades ha cambiado bastante. Han subido mucho la cantidad de trades que tenemos, han subido un montón la cantidad de pips que nos hemos llevado. Es normal, si tenemos mucho más sistemas que ganan mucho más, los pips que se han llevado en el mercado tienen que ser muy muy superior. ¿Vale? Ha cambiado un poquito, ya ha aumentado los pips de media que se lleva, ha disminuido los pips de media que pierde y más o menos ha mantenido el profit factor. Esto nos hace que aún a pesar de subir el tiempo en mercado, pues tengamos un sistema muy muy sólido. Pero ¿qué habrá pasado con nuestro drawdown? Nuestro riesgo de ruina. Bueno, pues nos ha subido un poquito. Ha subido el 4, el 0,11, pero en el 30 ya volvemos a estar por debajo del 0,01. Hay dos cosas, si hay sistemas, algunos son iguales, hay otros que no lo son. Es un conjunto de sistemas y de pares. En el time frame son parecidos, eso en el time frame también nos lo desvelo. En este caso concreto. Cuando nos conozcamos en Madrid en el curso presencial, pues lo mismo nos sueltó José. Ya aprenderás aquí cómo lo hacemos, más en detalle. Venga un solo. Vale, continuamos. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender, sobre todo para la gente que haya hecho manual, o por lo menos hasta que... Después de haber tenido vuestros sistemas, aunque todavía no lo hayáis hecho por Magic y tal, como explicaremos en el curso, bueno, pues de todas formas aquí tenéis otra forma de hacerlo. Para dividir las operaciones, lo que vamos a hacer aquí va a ser lo que se llama taguear las operaciones. Esto es, una vez tenemos un conjunto de trades, vamos aquí, vamos a indicar la flecha, en este rojo, para editarlo. Vamos a editar los tags. Nos tendría una pantalla parecida a esta. Ahí tenemos tags y asociados. Entonces, le vamos a dar a editar tags. Después de editar tags, lo que vamos a hacer va a ser crearlos. Se van introduciendo por aquí el nombre. Aquí lo que vamos a seleccionar es el color. Por ejemplo, yo he elegido el rojo, el azul y el verde, como podría haber en el que cualquier otro. Nosotros sí, internamente sí tenemos ciertos códigos con los colores, pero bueno, eso ya va a gustos. Vale, una vez hecho esto, damos aquí a la esquinita, porque ya los hemos creado, todos los que hemos necesitado. Y bueno, una vez habiéndolos añadido, volvemos a dar al iconito del tag, la operación que queremos taguear, y nos saldrá una pantalla como esta, pero vendría aquí el nombre de los tags. Entonces, los vamos añadiendo, los pulsamos, los vamos añadiendo, y ya estaría tagueada la operación, con tantos tags como vayamos a dividirlas. Por ejemplo, operaciones de los lunes, o operaciones del euro dólar, o operaciones con el sistema Z, o X, el que sea. Entonces, cada uno lo vamos a guiando como vamos viendo. Por ejemplo, podríamos tener un tag por robot o por sistema, y podríamos tener otro tag, por ejemplo, por par, por divisa. ¿Ok? ¿Alguna duda? No, ¿verdad? Vale. Ok. Bueno, también luego, ¿cómo vamos a utilizarlos? Bueno, en la parte de arriba de MyFistbook vamos a encontrar una pestañita, se llama Custom Analysis. ¿Vale? En Custom Analysis lo que vamos a poder es elegir nuestros tags, para que lo podamos visualizar, y lo podamos analizar. ¿Vale? En este caso vamos a mostrarlo también, por la cuenta que nos acabamos de crear, de MyFistbook. ¿Vale? Sería Custom Analysis. Como no tenemos nada tagueado, pues no aparece. Pero sería ahí. No tendría más. No aparece ninguno, porque no hay ningún tag, pero aparecerían aquí. ¿Vale? Sería pulsar aquí. Aquí. Bueno, primero aquí. Después nos andaría esta ventanita, le daríamos segundo aquí. Y luego, bueno, pues nos irán apareciendo aquí los diferentes tags que quisiéramos añadir a nuestro análisis. Ok. Ninguna duda, ¿verdad? Bueno, pues continúo. Continúo con el webinario. Bueno, con el ejemplo que he hecho, lo que ha sido taggear unas cuantas operaciones, algunas buenas, otras malas, de forma más o menos aleatoria. Y vamos viendo cómo se han comportado a la hora de añadirlos en el tag. Ok. Entonces, vemos cómo esta curva de aquí, aunque es un poquito fea, sería la suma. Esta de aquí. Ok. Y bueno, vamos viendo cómo se va comportando con la suma de los diferentes sistemas. Nos pregunta, José, si cuando añadimos una cuenta, salen dos opciones de MetaTrader en el MyFacebook. Una que pone EA y otra Outupdate. Y otra que dice Publisher. ¿Cuál debo tomar? Vale. La DEA lo que hace es instalar tu EA. Entonces, yo lo que utilizo, y la me parece más simple, solo tienes que dar tu cuenta de inversor, tu cuenta, pues es la de Outupdate. Vale, lo pongo por el chat, por si acaso. A ver si no ha quedado claro a alguien. Sí, claro que se puede, nos pregunta José si se puede monitorizar la cuenta a partir de una fecha elegida. Sí, eso también se puede. Ahora lo vemos, ¿vale? Termino con esto y lo vemos. Vale, aquí vemos cómo han sumado los sistemas. Hemos ganado un 0.74, se nos ha dado un poquito, un 0.86, han sido unas poquitas operaciones. Y, bueno, vemos cómo los tags, que podríamos identificar, igual que lo he puesto, tag prueba 1, tag prueba 2, podrían ser sistemas, o podrían ser pares, o lo que fuese. Y vemos cómo se van comportando en mercado. Esto nos puede dar mucha información y a la hora de poner nuestro dinero en mercado, pues es muy importante. ¿Ok? Bueno, otra cosa muy buena que tiene MyFacebook es que podemos filtrar. Esto sobre todo para la gente que es programador, que puede encontrar, meter filtros en nuestros propios sistemas, o para la gente manual que dice, pues, se puede analizar cómo se ha ido comportando su estrategia de trading y, bueno, pues, adaptarse. Entonces, aquí lo vemos es ir filtrando, bien sea por días, también incluso por horas, o mixto. Entonces, vamos eligiendo y después le damos análisis. Ya está, no tendría ninguna cosilla más. Lo que preguntaba José sobre la monetización de las cuentas en determinadas fechas sería aquí. Nos aparece aquí un start, nos aparece aquí un end. Y ahí elegimos la fecha en la que queremos registrar, que queremos analizar y ya está. Esto en el fondo es súper simple. A veces se engaña un poco. Continúo. Bueno, y esto, pues, es una página, son unos sets de prueba, porque también lo que se puede hacer es analizar por Magic Number. Este Magic Number, además, se puede editar. Y, bueno, pues, también lo que se puede hacer es seleccionar unos en concreto y analizarlos. De esta forma, pues, los tenemos ya controlados, los tenemos elegidos. Y, en el caso de que lo podamos utilizar más de una vez, pues, ya están hechos. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, esto sobre todo de los Magic es muy importante y lo enseñaremos ya en el curso presencial. En el curso presencial de aquí de pago que tenemos en Madrid. ¿Vale? Ya hay varios matriculados en la profesada, como Enrique, como José. Hay varios exalumnos, como puede ser Esteban, como puede ser Antonio. Bueno, Antonio, solo dos cosas. Está matriculado y es exalumnos. Como he hecho en nivel 1, le falta todavía en nivel 2. ¿Vale? Pues, bueno, estos son, os voy a contar un poquillo. Estos son los cursos presenciales que vamos a dar en Madrid. Lo vamos a dar a mediados y finales del mes que viene. Porque el primero era Almudena. Digo, el primero era el puente de todos los santos. El segundo era Almudena. Y nosotros pues estábamos aquí, que casi estropeamos el fin de semana a la gente de fuera. Y en el segundo caso a la gente de Madrid. Bueno, vale, pues sería del 17 al 18. Del 16 al 18. Y la verdad es súper completo. Son como 55 horas de clase. Nos vamos a hartar. Nos vamos a hartar. Hay tema para mucho. Y vamos a echar unas cuantitos horas aquí dentro de clase. Van a ser unas clases interactivas. Vamos a trabajar de forma práctica. Y, bueno, ahora os seguiré contando un poquito más. Tenemos una oferta en la cual con 2.185 euros lo que hacemos al activar una cuenta con Hansetic después de haberla fondeado. Os regalamos un robot. Este robot está valorado en más de 1.000 dólares. 1.100 y pico. Vale, nos dieron, os regalamos el robot. Y, bueno, pues estas son, nos quedan nada más que unas 10 plazas. Este es mi número de teléfono para todo el que quiera contactar conmigo, con Raúl. ¿Vale? Bueno, y que os podéis ir registrando para matriculación de cursos. Entonces, lo podéis hacer bien por aquí. Vienes llamándonos. Y, a ser posible, lo mejor es que nos llaméis. Y ya, pues, es más rápido, más directo, más sencillo todo. También lo que podéis hacer es, nos mandáis un mail. Viense a Pablo, que es la dirección de arriba. A punto Billionaire. Y, o, la dirección de abajo, que sería la mía. En esa edad que respondo yo. En robotdeforex.gmi.com Vale, ¿en estos tres días hay que estar los dos bloques? No. Estos tres días sería el nivel 1. Y, aparte, sería el nivel 2 otro fin de semana. Donde será 2.185 euros, incluiría los dos bloques. Está tirado de precio, en el fondo. Entonces, bueno, este es nuestro, como ya hemos dicho, nuestra cuenta de Twitter. Este es nuestro usuario en YouTube. Robotdeforex. Bueno, el Facebook lo tenemos un poquito más abandonado. Pero, bueno, también tenemos. Para que no se diga. ¿Vale? Porque, ¿qué ventajas tenemos en este curso? Como ya he dicho, contamos con más de 50 horas de clase. Ahí es nada, es súper intensivo. Es viernes tarde, sábado completo y domingo completo. Entonces, vamos a dar cañita. El nivel del curso es medio alto y como os vamos a dar toda la información para que os preparéis para la entrada del curso y que os podéis asimilar el máximo posible. Entonces, bueno, las 50 horas al final se nos van a hacer casi cortas. Nos preguntan si los 2.000 euros son para cada nivel. No, los 2.185 te incluyen los dos niveles, Andrés. Así que, fíjate, las 50 y pico horas de un nivel más las 50 y pico horas del otro nivel por 2.000 euros. Bueno, ¿qué le damos en el curso? Bueno, pues damos las claves para ser rentables. Quiero que no, los webinarios están bien, pero no dejan de ser introductorios. Entonces, en el fondo de la chicha, pues se da evidentemente en el curso presencial. ¿Vale? Damos las claves. También lo que enseñamos ya hasta en el nivel 2 es cómo conseguir los robots de forma gratuita. Así que, no volverás a gastar un duro en robots, a menos que quieras. Entonces, los damos de forma gratuita. ¿Por qué? Porque damos acceso a miles de robots rentables. ¿Qué vamos a hacer también? Es lo que he hecho yo hoy, un poquito rápido, y explicando por qué. Vamos a hacer es combinar los robots. Vamos a enseñar cómo se combinan y por qué. ¿Vale? Porque esto tiene su miga. Entonces, tenemos que ver qué tipo de sistemas combinar, por qué combinamos ese tipo de sistemas, cómo se va a comportar ese tipo de sistemas, en qué tipo de mercado, todo esto lo vamos a analizar. ¿Qué tipo de trading se va a ejecutar con estos sistemas? Se va a ejecutar tipo de trading que es full automatic. Esto es, nosotros lo normalizamos, lo optimizamos, y después de ponerlo en cuenta, lo único que vamos a hacer es revisarlo. Pero nosotros no vamos a operar, no vamos a tocar, no vamos a poner el dedo, porque si no, eso está fuera de estadística, y como lo que hacemos es confiar en nuestros sistemas, nos va a tocar. Entonces, por ejemplo, nosotros cuando vayamos a Barcelona, cuando hemos estado en Valencia, hemos estado en Sevilla, nosotros hemos dejado los sistemas funcionando, y cuando hemos llegado, pues nos hemos llevado la alegría. Eso siguió trabajando, y como si tuviéramos aquí alguien trabajando para nosotros. 24 horas y en un montón de pares. Creo que no es diseñable. Bueno, ¿qué vamos a encontrar también? Vamos a encontrar una red de compañeros, porque si nos juntamos 10, 15, 20 personas, de momento estamos en matrículas 1-10, entonces, más o menos las 10 plazas que nos quedan, contando que no vamos a ir a Barcelona no es nada, y que todavía no hemos ni terminado de llamar a la gente de Málaga y Sevilla que hemos estado estos días. Bueno, entonces vamos a hacer un network y vamos a conocer gente que están en el mismo rollo, están en lo mismo, y les gusta lo mismo. Vamos a compartir esos momentos, vamos a comer juntos todos, nos vamos a ver, después vamos a hacer tutorías, entonces este contacto no se va a perder. ¿Qué vamos a hacer después del curso? Vamos a hacer una tutoría de seguimiento. No te dejamos solo, muchas veces cuando hemos terminado una carrera, hemos terminado un estudio, hemos terminado un curso, a veces nos quedamos como un poco perdidos. Entonces, nos vamos a seguir con tutorías de seguimiento, serán a buen precio, y bueno, pues sea bien Pablo o bien yo, las iremos impartiendo, iremos con vosotros de la mano, y os iremos explicando, pues yo optimizaría este robot, o por qué no te bajas más robots, o cómo combinar esto, y esto es realmente valioso. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ya que vamos a regalar, es un robot que vale más de mil dólares, y es que vale por sí solo el propio curso, porque encima estará abierto y no podréis tocarle, sobre todo para la gente que sois programadores, lo vais a poder ver. Bueno, como es un curso de análisis y de optimización, no hace falta saber informática avanzada, ni siquiera hace falta ser programador. Yo soy programador, pero por ejemplo Pablo no es programador, entonces no es condición necesaria, ni siquiera es suficiente para ser rentable, es mucho más rentable el tema de la optimización y el tema del análisis. Y bueno, pues este es una cuenta, por ejemplo, con un conjunto de sets sumados, que es lo que nos dedicamos nosotros, en el fondo. Aquí vemos por ejemplo la pestaña del drawdown y vemos como cada poco tiempo, aunque ya haya alguna operación en contra, en pocos días se sale el propio drawdown, en lo máximo 10 días, en este ejemplo. Yo creo que casi todos firmaríamos por esto, en 10 días estar fuera. O sea, son por ejemplo rentabilidades que ha estado dando en los últimos meses, desde mayo. Este sería el comportamiento que ha tenido los tres, la ventanita que hemos visto antes. Para este conjunto de sistemas en concreto, vemos que es muy muy estable, un profit factor de 53, que es difícil a veces de conseguir hasta en backtest. Y bueno, este es el riesgo de ruina, 0,03 en un 20%. Y bueno, pues estos somos nosotros, bueno, este es Pablo, yo soy el que echa la foto, así que me he librado de salir. Y esto es en Valencia, seguramente alguno hasta se reconozca. Hay varios ya matrículas de Valencia. Y bueno, pues este es el propio curso, lo estamos impartiendo, creo que era nivel 1, no me acuerdo si era nivel 1 o nivel 2, un curso pasado, nuestra propia sala de trading. Y bueno, pues este es el sistema que, este es un sistema que tenemos nosotros en cuenta, para la gente que diga que, diga que reoptimizar muy pronto, lleva 18 meses funcionando, y no se ha tocado. Y bueno, este es Pablo en el trading room, que estuvimos dando una conferencia. Imagino que hay bastante gente de la que estáis en el chat, incluso habréis estado allí, habréis visitado el trading room y no os habréis visto. Yo estaba también por allí, pero también estaba escondido por aquí atrás. Un poquito más atrás en la sala. Y también era yo que echaba la foto, así que... Bueno, esta es nuestra sala, ahora la tenemos un poquito más diáfana, y esta es donde, también la sala donde impartimos clase, con un soft, que estos son nuestros propios alumnos de nivel 2, de un curso que dimos en verano. Algunos también de la sala se reconocerán, algunos de nuestros alumnos, porque por aquí también hay alguno. Y bueno, este es el robot que les estamos regalando. En cuanto activen la cuenta, y os registréis con nosotros, os matriculéis, y nos hagáis el pago de la matrícula, para que os reservemos, os enviamos el robot, y bueno, este es el statement que tiene. Estos son los resultados que ha tenido durante el 2011. Son sets de fábrica, y todavía no hemos encontrado ningún set que no hayamos podido mejorar. Ni nosotros, ni los propios alumnos. O sea, en el propio presencial aquí en Madrid, vamos a optimizar este robot con vosotros, o vais a poder llevar estos sets a casa, lo vais a poder tradear si queréis, si os gusta, no sé si le tenéis cariño, o si es especialmente bueno. Vais a poder trabajar con él, le vais a conocer, y bueno, pues ya tenéis un robot más que curioso, funcionando en vuestra propia cuenta. Y bueno, pues esta ha sido la presentación, espero que haya sido lo más posible posible, que hayamos aprendido lo máximo posible también. Y bueno, os dejo con nuestra página y con nuestro canal de YouTube. Y bueno, si tenéis cualquier duda, vale, ¿cómo añadimos sistemas? Nos preguntan. Ok. ¿Cómo añade sistemas? ¿En qué sentido, Miguel? ¿La propia cuenta? ¿Cómo? O en el... O en el... O en el... O en el Facebook. Si es el Facebook, podemos encontrar aquí la lista de tags, o la lista de marketing de los diferentes sistemas, si simplemente tenemos que irlo seleccionando y ir a analizar. No tendría nada más. ¿Vale? Sí. Bueno, las cuentas, al ir por separado, no se podrían combinar a través de MyFacebook. Eso ya, sí, no se podría. Nos pregunta si se... Miguel, si se podrían... si se podrían combinar. No, solo se pueden combinar los sistemas de una misma cuenta. ¿Vale? Entre cuentas no se pueden combinar. Eso ya... Te recomendamos que lo adjuntes y que analices así. Y bueno, pues, a ver si tenéis alguna duda más, o si no, pues, me gustaría que me escribierais por el chat. Todos aquellos que estéis interesados en el curso, ponéis interesado y el número de teléfono. ¿Vale? Por ejemplo... Algo como así. ¿Vale? Muchas gracias, José. Ya que aquí en Madrid nos conoceremos y verás que bien. Ok. Pues bueno, si no tenéis ninguna duda más, pues, voy cerrando. ¿Cuándo? Vale, nos preguntan también... Vale, ¿tend me to my account o set perfect settings? Vale. Nos preguntan, lo escribo por el chat, a la hora de registrarnos o crear una cuenta nos hace una pregunta. A la hora de añadirla... Entonces, voy a explicar un poco de cómo funciona esto. Vale. A la hora de hacer una cuenta en my Facebook, esto es como el Facebook de Forex, vamos a poder ver o no ver ciertas cosas de forma externa. ¿Esto cómo es? Entonces, tú si quieres mostrar, por ejemplo, tu cuenta, puedes que tu cuenta no exista para los demás y eso se hace en la parte de Privacy Settings. Entonces, aquí, por ejemplo, puedes ocultar el depósito que has hecho. Puedes ocultar el dotaje, puedes ocultar un montón de cosas. Entonces, el capital con lo que estás tradeando o la ganancia absoluta que has tenido. ¿Vale? Los intereses. Puedes ir ocultando o mostrando información. En el caso que quieras dejarlo por defecto, pues, te vas a Take me to my account y ya está. ¿Vale? ¿Alguna duda más? Muchas gracias por la gente que ha venido por todos vosotros porque ha venido al webinario. Muchas gracias también a todos los que sabéis si están interesados. Os iremos llamando bien sea mañana pasado a ver qué tal os va todo y bueno. Pues, muchas gracias. Un saludo de mi parte, de Raúl. Un saludo también muy fuerte desde Robot de Forex y bueno, también quería contaros, eso se me olvidaba, para que registrarles para los próximos webinarios. Tenemos uno este miércoles para probar estrategias manuales. ¿Vale? Os mando los links para que os registréis. Este sería el siguiente miércoles que lo daría Pablo, el nombre sería este del nuevo binario. El jueves tenemos un presencial en Madrid así que registraros todos los que seáis de Madrid. y el siguiente que voy a dar yo será el lunes que viene a la misma hora y será este. ¿Cómo hacer un backtest sencillo y en qué me tengo que fijar? Por encima de todo. Ya empieza a ser un poquito más práctico, podéis hacerlo a la vez conmigo o como si tenéis algún robot o que sea con un MacD y tenéis cualquier duda pues me la vais planteando. ¿Vale? Bueno, pues con esto pues muchas gracias como he dicho por asistir y bueno, pues o viene el jueves o viene el lunes que viene pues nos veremos por la sala. ¿Vale? Un saludo. Mientras tanto me quedo por aquí contestando algunas preguntitas un ratito y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!